Y ayer me pregunté qué será de la vida de mi ex Que fue en algún momento, pero ya ni él Que pensará ahora que estoy montado Que el bobo de su novio debe estar bien tromado Que será de la vida de mi ex Que fue en algún momento, pero ya ni él Que pensará ahora que estoy montado Que el bobo de su novio debe estar bien tromado Antes para ti no era famoso Y estaba bueno, imagínate, con plata y soltero En su momento, la que fueron, fueron Pero no soy de estancarme, yo siempre me supero Soy ese pensamiento que te piensas también Con ganas de verte al frente pa' decirte, mami, ve No sé por qué lo cuento, pero yo siento que Extraño hacerte loquito, chino Que te enseña todo loco, chino Suciedad en la cama y vino Pa' ser amante y no arrepentirnos A él lo tiene pa' borrarme Pero ni así puedo olvidarme Recuerda que la mente atrae Él no te atiende ni te hace masaje Él no te hace push-up conmigo, era un viaje ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento, pero ya ni es Lo pensará ahora que estoy montado Y el bobo de su novio debe estar bien tromado Unas solteras, otras hasta hijos tienen Unas me odian, otras que me quieren Otras quedaron con los supuestos frenen Tienen que estar hasta que se mueren No exageren, otras que no quiero ni ver Y todavía me faltan ex por conocer La joya tontonia con nuevo amanecer El amor es un recuerdo y yo pa' ya no quiero ver La mente pa' pensar y los oídos son pa' huir Los ojos pa' mirar y pa' morirse hay que vivir El corazón pa' ma' y el plom pa'l huir Fumo pa' olvidar y pa' recordar el whisky Y no creas ni en la primera, ni en la última Ni en la última, ni en la primera Recuerda que todas son bandoleras Y quieras o no quieras, ellas van a tu cartera ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento, pero ya ni es Lo pensará ahora que estoy montado Y el bobo de su novio debe estar bien tromado ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento, pero ya ni es Lo pensará ahora que estoy montado Y el bobo de su novio debe estar bien tromado ¿Qué es que más? R.B. Hasta el Charahui Oye, decime, bonita Tú eres lisa, decime, pero adivina Cuando te veo pa' mí tú eres como un cuadro O sea, la Mona Lisa No puedes tocame Todo tu ane, baby R.B. ¡Aplausos! R.B. Hasta el Charahui